1, 2, 3, 4... Cada día, amor Cada vez mejor No hay más dolor Cada día, amor Estoy tan solo en mi alma Cuando me llegará la luz Solo regresará la calma Cuando en mi vida estés tú Y tú Cada día, paz Cada vida, más No hay soledad Cada día, paz Cada día, amor Cada vez mejor No hay más dolor Cada día, amor Amor Amor